ah hola bienvenidos todos a un nuevo vídeo esta vez voy a volver a traer soporte a mi viejo tutorial de cómo descargar la última versión de saiken jane el vídeo anterior tiene unos cuantos errores porque olvide un requisito muy importante que tenían que instalar y también porque ahorita saiken jane salió con una nueva versión así que empecemos van a entrar a su navegador de toda la vida a buscar hacks van a ir al primer resultado y van a ir acá donde dice download van a descargar su versión me imagino que será windows de 64 bits una vez termine instalar van a abrir el explorador de archivos van a darle clic derecho y lo van a ejecutar y se va a abrir esto van a darle siguiente siguiente acaso es muy importante no cambien la ruta que viene por defecto tejen la cinta y lo podemos cerrar vamos a abrir de nuevo nuestro navegador y vamos a buscar guita van a darle acá download y van a descargar su versión ahora vamos a abrir el instalador yo en mi caso yo no lo descargo porque ya lo tengo ahora van a ir al link que les voy a dejar en la descripción van a tener ese apartado van a darle acá a descargar y van a tener ese instalador van a tener ese programa van a darle acá a continuar van a tener esa pantalla van a buscar van a buscar eso dice desarrollo para el trabajo c++ y esas casillas las van a habilitar por lo que podrán ver la instalación es muy pesada por lo que es normal que tome varias horas ahora van a ir al segundo link en la descripción y van a darle acá donde dice download van a dar enter enter de nuevo enter cuando estén en ese punto de la instalación se les va a recomendar que reinicien su pc antes de continuar si quieren pueden hacerlo ya con la pc reiniciada vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador vamos a dar enter 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 y ahora podemos volver a dar enter y continuar con la instalación en ese punto de la instalación van a poner una y van a dar enter otra y van a dar enter también en esta parte le van a preguntar su editor de código si usa visual studio code pone 3 y si no usa ninguno pone 4 ahora vamos a volver a dar enter ya con este mensaje de hemos terminado pueden cerrar el programa para sólo que instalar se que enje van a buscar site engine van a elegir ese resultado que dice shadow mario site engine pueden ir a calabarra y poner cmd vamos a poner este comando hit clone vamos a copiar este link vamos a poner un espacio y lo vamos a pegar una vez termine van a tener acá su site engine van a abrir una terminal dentro y van a poner line test windows por cierto estos mensajes en específico son normales no son ningún error pueden estar tranquilos el juego va a compilar gracias a todos por ver el vídeo espero que les ayude cualquier duda pueden ir a mi server de discord recuerden suscribirse y Gracias.